Y hola chicos, hola chicas de youtube, ¿cómo están? Una vez más aquí McTerrario en un nuevo video Y bueno, estamos en... ahora no estamos en un episodio de nuestra serie Pero que si no estás viendo nuestra serie te paso ahora sí la recomendación para que la veas de este mundo Pero bueno, lo que vamos a hacer aquí es comprobar un bug que me puso un chico en un comentario Si encuentro el comentario creo que lo estarán viendo en pantalla Y si no, bueno, tú sabes quién eres La verdad es que esto fue un sábado o algo así Entonces no recuerdo muy bien por dónde quedó tu comentario Pero he visto mucho sobre este bug Que lo andan a hablar y hablar en un grupo de Terraria también en el que estoy en Facebook Y vaya, quería comprobarlo por mí mismo Entonces quería ver, ya que el guía tiene un bug, un pequeño bug en la cosa esta de creación Ya que si le damos en cualquier ítem que tenemos Y él nos recomienda por ejemplo en el cactus Podemos hacernos varias cosas porque se buguea un poquito en el menú de crear Entonces, por ejemplo, yo que tengo escamas, ¿no? Entonces yo que me quiero hacer Por ejemplo, la armadura completa, la cota de escamas No sé si se me consuma el material Ya que sí lo tengo Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar el cactus primero Por ejemplo, yo no tengo ni ahorita mala hierba Solo tengo el cactus Y no tengo dientes Bueno, sí tengo uno de estos Un aguijón Pero no sé si me consuma Entonces vamos a hacer la prueba de que si se nos consume el aguijón y el cactus Entonces, bueno, vamos a darle en crear ¿Vieron? ¡Ah, amigo mío! Entonces, esto para que sea lo más eficaz posible Solamente es usando una cosa de los ítems que nos recomienda el guía Yo supongo que esto es algo que ahorita no se sabía tanto Por ejemplo, yo nada más quiero usar Por ejemplo, vamos a decir Vamos a hacer el Este, ¿cómo se llama? El El truco lo más eficaz posible, ¿no? Por así decirlo Entonces vamos a llevarnos uno Solamente del mineral endemoniado Precisamente Oh, fuck Bueno, nos vamos a llevar el lingote Precisamente para hacernos, por ejemplo El lingote Me acabo de crear una hoguera No Ok, nos hacemos el lingote Y para precisamente no gastar de más Por ejemplo, yo me quiero hacer el pechito, ¿no? De la armadura Ojo, esto no va a afectar nada a la serie Simplemente estoy haciendo el ¿Cómo se llama? La prueba Como vemos, tenemos la cota Simplemente es entrar en el señor Y darle rápido A crear Y así Se hace lo más eficaz posible Y como vemos Solo gastamos un mineral O sea, ni siquiera gastamos Un Este Oh, mira Luigi El pintor ha llegado Luigi El francés Este Ni siquiera gastamos el lingote completo O sea, lo que podría ser Cuatro minerales Endemoniados Simplemente gastamos Uno Y ni siquiera gastamos Las escamas Entonces Está demasiado roto esto Espero no Este Abusen tanto de esto Esto yo lo voy a usar Precisamente para hacer Mis series Para hacer videos Ya que Esto me lo recomendó Un chico Y de verdad Muchísimas gracias Y pues lo pude comprobar ¿No? Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Yo sé que fue algo cortito Pero la verdad No necesita más explicación Simplemente tienes que ir Con el guía Con un solo objeto De Bueno, bueno Para que sea más eficaz ¿No? Por ejemplo Yo pude ir con el Con todos los Este Con todos los minerales Y gastarme todos los minerales Pero para que sea más eficaz Simplemente necesitas Un objeto De cualquier cosa De creación Que te diga Por ejemplo No sé No sé Que más tenemos por aquí Bueno Por ejemplo Yo me quiero Por ejemplo Yo me quiero Hacer el invocador Ok ¿Dónde quedó? Ok Me quiero hacer el invocador Del Ojo Que también sirve Para cosas del hard mode Entonces yo me quiero Hacer el invocador Del Coyama Del gusano mecánico ¿Y dónde quedó? Ahí lo tengo ¿No? Oh man Se desaparece Entonces no sirve Con cosas del hard mode A ver Vamos a intentarlo otra vez Ah sí Aquí lo tengo Aquí como vemos Entonces Está medio bug Para cosas del hard mode Entonces Con este bug Te podrías hacer La terra blaze La mil y un cosas De verdad O sea Solo necesitas Un objeto Que cualquier cosa Que te pueda decir Del guía Entonces Demasiado cheto La verdad Está demasiado cheto Aprovechalo Antes de que Bueno Yo lo voy a aprovechar Precisamente para Hacer videos Pero bueno Tú puedes aprovecharlo Precisamente para llegar Rápido a moon lord Y bueno Dar el paseíto Que corresponde Yo voy a guardar esto Porque no lo voy a invocar Y me dé la acogida De mi vida Este señor Entonces Muchas gracias por ver El episodio Bueno El video De verdad Fue muy cortito Pero Pero te lo dejo A tu imaginación La verdad Pues ya Tú puedes hacer Lo que se te dé La regalada gana Podrías hacer Objetos de moon lord Cuando estás Apenas llegando a él O cositas así Así que bueno Te lo dejo A tu consideración Así que Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Siempre recuerden eso Así que chicos Nos vemos en un futuro Y bueno Nos vemos Bye